Kevin, Juan, Manuel, Ferreira, ¿qué vas a contar? ¿Qué vas a decir? Felicitaciones. Primera victoria a nivel nacional en la Catedral del Automovilismo. Bueno, la verdad nada, muy contento. La verdad que estar participando a nivel nacional y en la Catedral es, nada, algo soñado. Yo me acuerdo de cuando la veía por la tela, los chicos que peleaban así, mano a mano, definiendo todo en las últimas vueltas. Y bueno, hoy fue algo similar, me hacía acordar a cuando los veía por tele. La verdad que adentro del auto venía pensando en eso, venía viendo y la verdad que la pista también estaba muy complicada, el piso frío. Y bueno, los autos patinaban mucho a la hora de salir de las curvas, así que bueno, ese es el punto que encontré para ir un poco más rápido y tratar de ir a buscar la final. Pero bueno, no se nos dio por poco, la verdad que ni siquiera había el cartel de última vuelta, así que nada, dejame agradecer a todos mis sponsors, a toda mi familia, que sin ellos no sería posible todo esto y no estaríamos acá. Así que nada, más que seguro me van a estar viendo, así que un saludo para todos ellos. Se termina definiendo por los comisarios deportivos por una sanción a quien terminó primero en pista, pero la lucha que diste, lo que metiste buscándolo por todos lados a Chiarello, fue realmente para que vivamos de pie esas últimas vueltas electrizantes de la fórmula. Sí, la verdad que sí, que traté de hacer todas las vueltas con el máximo rendimiento del auto posible. Si bien la pista estaba peligrosa, en la bajada allá del tobogán se me puso muy de costado, casi que lo pierdo, pero bueno, pudimos aguantarlo al auto. Y bueno, salirle cerca de vuelta para intentar en la recta larga después de Ascari y después de la horquilla. La verdad que tuve esos dos intentos con succión, así que me facilitaron bastante por el mal a par. Creo que, como te dije, estaba complicado con el tema de acelerar, porque salía muy de costado, venía muy descontrolado. Y bueno, pude capitalizar eso para intentar los intentos de superación. Inolvidable para vos este domingo, porque además ganás en un día muy especial para el automovilismo argentino. Sin duda, obviamente en honor al flaco, la verdad que es un día especial para todo el automovilismo de Argentina. Y bueno, nada, día especial y habrá que sobrepasarlo. Nos vemos en la próxima, gracias. Muchísimas gracias.